¿Cómo nace Silverio? Silverio nace chimpanzingo guerrero hace 26 años, no, no, voy a sacar cuentos en un momento, que son 29 años, y pues de ahí llegamos a la capital hace 6 años, al DF, a morizar a los chilangos un rato, a consultarlos, a bajarles a las damas, y bailar, beber y gozar, eso fue ya hace 6 años, cuando llegué allá con mi sencillo Yepa Yepa Yepa, el primer hit que compuse, que fue censurado bastante en tele, el video no lo querían pasar, lo cual fue un gran orgullo para mí. Prácticamente trabajo con máquinas, depende de qué disco, es el nuevo disco de Silverio, es esto, en esta cajita vienen 3 discos, es disco triple, es triple lanzamiento, depende, depende la época, el primer material de Silverio es música electrónica de la era de las cavernas, es como una electrónica muy primitiva, electrónica cavernícola, y pues prácticamente se trata de, de raspar la pista de baile duro, y ahora sí que agarrar agarrotas a las damas para llevárselas a la caverna. El segundo, pues me estuve viajando un poco por Europa, estuvimos viajando, y es una tristeza, pero me sofisticé un poco, se me pegó un poco lo europeo, yo sé que da asco, pero así fue. Y sacamos el segundo, el segundo disco que salió nada más por allá, vienen joyas como El Lago de los Gansos, El Baile del Diablo, Hagámoslo, y muchas piezas más. Entonces está más discotequero, música discotequera. Y el tercero, que es completamente nuevo, no ha salido de ningún lugar más que ahorita, es épico, es un disco completamente épico, existencialista. Entonces tenemos más baladas, buleras, pocas piezas para bailar, y sonidos grandilocuentes para toda la familia. Pues todo depende, todo depende, la rola me inspiró mucho, pues ahora sí que en las pistas de baile, definitivamente queremos que haya mucha fiesta, que la chaviza se ponga loca, se ponga ebria, y aligar a la fiesta, porque es una fiesta completamente y todo lo que incluye, me inspiró mucho en la fiesta, realmente, para hacer todas las canciones. El tercer disco, pase por una etapa difícil de alcoholismo, pesada, entonces digamos que tiene una parte un poco depresiva, pero igual vale la pena si el bello también se deprime, como todo el mundo, que el bello también se deprime. Bueno, pues realmente eso es lo que quiero hacer con mi vida, nada más es una manera de sobrevivir, porque yo por mí no haría nada, pero ya ni modo, no salí rico, pero voy a ser nuevo rico dentro de poco. Estamos haciendo música, pues también para divertirnos, ¿no? Pues hay que justificar tanta pachanga, ¿no? Si se puede hacer el centro de la fiesta, además de que le paguen a uno y todo eso, pues qué mejor. Pues por lo general me expreso con muchas majaderías, con toda la audiencia y eso forma parte del show de Silveño. Muchos insultos para toda la familia, unos piquetes de culo para ver si se despiertan un poco, que creo que mucha falta les hace. Para mí es todo un placer poderme expresar diciendo todo lo que vengo a decirles desde Chimpancingo Guerrero. Pues ahora sí que tuvimos que raspar, tuvimos que raspar muchos escenarios. Por suerte desde un principio con la canción de Yepa, 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 pues las cosas amarraron. Y creo que hubo que chambear como buen político, hubo que ir ascendiendo, pisando cabezas, dejando gente sin trabajo y cosas así. Por suerte no hubo que chupar culos. Aquí estamos. No, pues ahora sí que sí es un momento muy bello, ¿no? Todo el nervio, todo el nervio contenido se voltea y pues la onda es que sea un show lleno de energía, lleno de energía y que toda la gente agarre esa energía, se divierta, se brilla, eh, qué sé yo, yo me la paso muy bien, qué sé yo, me siento bien. Pues creo que es como la única disquera que está a la altura de su majestad y me tratan como tal. Hay mucho mal gusto ahí, lo cual creo que nos viene como anillo al dedo. Ellos saben también como yo que todo lo que brilla es oro, todo esto brilla. O sea, que ese como el rey mida y nuevos ricos, por supuesto, eh, sabe valorar los valores que se cotizan en el mercado internacional de chimpancío guerrero. La propuesta visual, tenemos tres videos, ya el primero fue el de Yepa, 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 que no lo hicieron pasar mucho en la tele. Y pues realmente lo que hice ahí fue irme de fiesta a los lugares que suelo frecuentar, eh, más que nada en esa época iba mucho al Miller Mix, que es un antro de high energy donde pone música Patrick Miller, nos íbamos ahí de fiesta. Él me dio permiso de meter cámaras ahí y mientras transcurría la fiesta, como suele ser ahí, grabamos el video. Y me fui al Savoy, también tuve la oportunidad de contratar al ballet del Savoy, que tuvieron su época de oro, supongo que hace unos 40 años, porque siguen siendo las mismas personas y no pueden levantar la pierna más que esto, lo cual se hace una cosa mucho más bella y eso es lo de Yepa, Yepa, Yepa. En este disco viene, en cada CD, viene un video diferente como es el de Yepa, Yepa. En el segundo viene el que me decías, que es el programa de televisión en Rotterdam. Acabé ahí, fui al Film Festival de Rotterdam a hacer una presentación y por alguna extraña razón terminé haciendo, tocando una canción, Yepa, 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 frente a un teleauditorio intelectualoide. Creo que no podía ni levantar la cabeza de la pena ajena que yo le estaba pasando, haciendo pasar y eso lo disfrutamos un montón. Y el tercero, que es el dedo suizo, que es el primer sencillo del tercer CD, es puro material en vivo, editado sobre la rueda para que la gente pueda ver lo que es Silberio en vivo y no me vayan a contratar y luego no me...